fabricando marco para espejo para hoy y mañana y seis repisas un marco para espejo de 50 por 130 son tres repisas este ya las tengo acá de 60 45 y 30 de frente para poner plantitas y tres repisas que van a ir al lado del espejo bueno en contrapared como así en la escuadra y esas van de 70 por 30 y la parte de atrás para poderlo fijar a la pared ahorita ya voy a empezar a limpiar las piezas ahí están repisas y el marco sale entonces empezar a limpiar para empezar a armar para hacer el marco del espejo aquí tengo las tiras de 7 centímetros por 144 y dos tiras que son los peinazos de 54 centímetros ahora esto lo voy a ensamblar con caja y espiga sale entonces aquí lo que hice bueno fue primero calibrar la profundidad y la distancia de el router la broca tiene que pasar en el mero centro de la pieza de la tabla que va a ser esta para poder hacerla las cajas ahí está y la espiga pues van a ser en las otras piezas que son los largueros entonces a manera de que cuando ya se arme pues esta pieza pues va a ser esta y esta 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 también ya la calibre ya en la sierra la profundidad entonces pues esta ya no nos va a entrar aquí mira ahí está ahí está obviamente pues es el ensamble que voy a ocupar para hacer el marco sale entonces ahorita voy a empezar a pasar las piezas las piezas y allá en la sierra para hacer las espigas y ya empezar a armar este marco y ya posteriormente pues pasarle su moldura ya para pulir y barrazar bueno ahorita ya voy a empezar a pasar las piezas para empezar a hacer su espiga y ya está y ya está y ya está y ya está 6 y Ahí está, rápido y fácil para hacer las espigas. Bueno, ya tengo las cajas y las espigas, ahorita lo que voy a hacer es cortarle este pedazo para que alcance a entrar toda. No, no le quise dejar la caja, ahora sigue corrida hasta acá para que no se fuera a ver la ranura, ahora es hora de armar. Entonces aquí se le voy a volar ese pedazo de la espiga para que baje y no se vea nada. Entonces ahorita ya, ahí donde están, ahí va a entrar y ya, así mismo con estas para armar el marco. Y ya nada más este, echarle su poderoso potente para poder armar, ¿sabe? Y hay que seguir pegando hasta mañana. Bueno, pues ya voy a empezar a echarle su pegamento y armar. Bueno, pues ya voy a empezar a echarle su pegamento y armar. Bueno, pues ya voy a empezar a echarle su pegamento y armar. Bueno, pues ya voy a empezar a echarle su pegamento y armar. Y ya está. 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 Ya pegado. Ya le chequeé la escuadra. Con el metro tienes que checar de esquina a esquina. Y contrariamente de esquina a esquina con el metro. Te tiene que dar la misma medida. Te puede variar un milímetro o dos milímetros exagerando. Pero de aquí se abrió un poquito. Te eché un chingo de pegamento. Vamos a tener una prensa ahí. Pero ahí está ya el armado de marco. Y pues ahí están los ensambles así como le pasa el router. Así queda. Así deben de quedar cerrados. Ya con su pegamento. Su pegamento este potente. Pues ya queda. Este. Ya con esos ensambles ya bien pegados. Ya ni madres que se desarma. Entonces ahí les dejo el dato de ese ensamble. Es muy sencillo la verdad. Lo pueden ocupar para varias cosas. Marcos. Para puertitas. Bueno. Ya tengo el marco. Ya está pegado. Ya está seco. Ahora voy a empezar a. Darle su recorrida. Aquí hay que darle su cepillada. En las partes donde está. Un poco salida. Vamos a tener mucho cuidado. Vamos a llevarse la otra cara. Olimpiada. Y ya después de eso. Pues a darle. Su pulida. Sale. Para sacarle todo lo. Todo lo feo que tenga. Ahí está. Vamos a llevarle una buena empadejada. Ya con la. Con la pulidora. Ya lo. Lo vamos este. Dejando ya bien. Para pasarle el router. Esta es la broca que le voy a pasar. Es para bolear nada más las puras. Las puras este. Los hilos. Y por la parte de abajo. Pues lo voy a hacer al de abajo para el vidrio. Sale. Una que voy a ocupar ahorita. La que voy a ocupar ahorita. Otra las piezas ya las tengo. Ya con su. Rauteada. Su boleada. Entonces ahorita lo que voy a hacer. Es este. Empezarles a. A dar su. Su pulida. Yo le voy a dar una pulida con una lija 180. De agua. Esta lija para que no se interropa tan rápido. Pues yo le meto. A ver si se alcanza a apreciar. Un pedacito de. De diurex. Como este. De gordo. Vamos a lo porto. Se lo pego por la parte de abajo de la lija. Y ya este. Para que no se rompa tan rápido. Es 180 de agua. Y obviamente pues. Con eso va a quedar bien. Bien. Este. Bien lisito. Sale. Obviamente si tu madera tiene imperfecciones. Pues le tienes que dar su. Su rezanada. Pero. Pues al menos ahorita. Como esta madera es de primera. Pues no. No trae tanto. Ahora te voy a ocupar. Esta broca de rebajo. Nada más da 6 milímetros de rebajo. Esto va a pasar aquí. Para que haga el rebajo del vidrio. Es lo que voy a ocupar ahorita. Sale. El espejo va a ser de. 3 milímetros. Esta calibrado con este pedacito de. MDF de 3. Entonces ya para. Cerro de trabajo. Bueno. Ahí están ya en los rebajos. A media madera con. La sierra y. Ocupando el treneo. Vamos a hacer esto. Ya nada más. Para que les dé más fuerza. A sus trabajos. Ya con pegamento. Y este. Y sus pijas por detrás. Pues ya les va a dar. Un poco más de. De fuerza. Entonces. Ahí está. Y obviamente pues. Presentar un mejor trabajo. ¿No? Bueno. Ahí les dejo ese tip. Para hacer los ensambles a media madera. Con la sierra también. Yo muchos los hago con router. Pero. En esta ocasión. Ocupé la sierra. Bueno. Y aquí. Está todo el material. Ya pulido. Y. Ya los repieces. Ya traen sus piezas. El marco. Ya está pulido. Ya con su rebajo. Ahora sí voy a empezar a preparar la tinta. Manchazayer. En. Color. Ollamel. Y eso la voy a aplicar con la pistola. Ahora no la voy a aplicar con. Con estopa. Para que no me marque tanto la veta. Vale. Ahorita ya. La diluí la tinta. Le eché. Más o menos un 20. 25 por ciento. De. Tiner. De. Tiner. Estándar. Y ahorita la voy a aplicar con la pistola. Vamos a empezar a echarle su. 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 Bernice. Aquí lo que hice fue. Ponerle un poquito de tinta al. Al fondo. Para que matice otro poquito más todavía. Entonces ahí va sombreando allá. Y emparejando el color. Ya. Como va cerrando. Y emparejando. Muy buena. Segunda. Cozada. No, no, no. No, no, no. Ok, pues ya quedaron. Ya nada más hay que esperar a que sequen para enlazar. Gracias. 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 Gracias.